Con una afluencia de más de 200 personas, en su mayoría jóvenes, se llevó a cabo la primera Feria del Empleo de la Policía Federal, la cual tiene como finalidad captar a todas las personas que cumplan los perfiles necesarios para ingresar a las filas de esa corporación en sus diferentes áreas. La feria se realiza en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad y se llevó a cabo en las instalaciones de la Estación de la Policía Federal en Campeche. Tenemos varios oficiales trabajando, recibiendo las diferentes solicitudes, de acuerdo a lo que nosotros captemos, enviamos a México y ellos ya hacen una depuración del personal que vamos a capacitar. La Policía Federal en sus diarias tareas necesitamos de muchas personas, de muchas manos, mucha gente joven y básicamente eso es lo que se está haciendo. El encargado de la Policía Federal en Campeche se dijo sorprendido ante la respuesta de la juventud para ingresar a las filas, donde se observó un interés tanto de hombres como de mujeres. Las divisiones ofertadas en la Feria del Empleo fueron Fuerzas Federales, Gendarmería en su perfil de reacción, así como la de Proximidad, la Unidad de Seguridad Procesal, la Seguridad Regional y la División de Investigación. Los interesados que se preinscribieron deberán ingresar a las páginas oficiales para poder completar la fase de inscripción, para posteriormente esperar a ser seleccionados y presentar exámenes en la Ciudad de México. En caso de aprobarlos, serán capacitados de acuerdo a los perfiles de su ingreso. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.